Ahora, Oji. Novas del mundo, simple reportada en el FN. Nepal abre su avaria nova de la Torre Dharara, del 5 de abril de 2012. En Kathmandu, capital de Nepal, Onya inaugura una copia de un torre destruida para un Trematera a 6 años antes ahora. La Torre Dharara ya es construida en la decenio de 1813, para la ministrochef prima de Nepal, y ya es un atrae popular para turistas. La torre ya colasa en la Trematera, cual ya velagrado 7,8 de Fortia, y ya mata pluka 9000 personas. Pluka 510 ya mori en la destruida la Torre Mesma. Cuando lo ya es construida, la Torre original, ankenomida la Torre Bimsen, ya ha vedes 8 niveles. Lo ya es reduida a des un posun plutrematera, en 1935. La strutur nova ya es oficial abrida par K.P.S. Maoli, la ministrochef presente, a un día ante la aniversario de la desastre. La Torre nova ha vedudes du niveles e sete des du metres de altia. Lo posese anche un jardin, un museo e un fonte, como anche due ascendedores, per es, più asedabile a tutta. Lo es formida come un minareta, e offre vistas della valle Katmandù. An tal, visitoris nova pote saborea la esperia, hasta plú tarda en la año, car la popla nova ave la direto d'entra ante novembre. Grazie.